Señor, le bendiga en esta hermosa tarde. Gracias por su paciencia y siempre por los inconvenientes de algo en la hora. Y para empezar en esta ceremonia instantánea, vamos a pedir a nuestro pastor que nos lleve delante de la presencia del Señor con una oración. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde. Te invitamos, Señor, que tú seas parte y le he invitado de honor de esta ceremonia, Señor. Señor, hemos venido, Señor, a celebrar la unión, Señor, de Gregorio y de Anet, Señor. Yo pido, Señor, que tú seas el que estés en control de todo lo que se va a llevar a cabo hoy en esta tarde, Señor. Y yo sé, Señor, que tú lo sabes, que es solo para honrarte a ti. Han tomado la decisión, Señor, de ser unidos, Señor, como esposo y esposa aquí en tu casa, Señor, porque ellos ven la importancia, Señor. Te damos gracias. Bendice a cada persona que haya venido a este lugar, cada persona que ha tenido partícipe, Señor, de esta ceremonia, Señor. Es todo para la honra y gloria tuya. Amén. ¿Se pueden sentar? En esta tarde queremos darle la bienvenida a la unión matrimonial de Gregorio Reséndiz y Yanet Guerrero. Y ellos han tenido a bien que quieren compartir con ustedes algunos detalles de la vida de ellos. Y esos detalles dicen de la siguiente manera. Dice, ellos se conocieron hace 13 años a través de una llamada telefónica. Un primo de Yanet le presentó al hermano Gregorio a través del teléfono. A los dos meses de estar dialogando vía telefónica, la hermana Yanet decidió conocer en persona al hermano Gregorio. Y en ese encuentro se encendió la llama del amor. Podríamos decir que es un amor de esos que son de historia. De esta relación nacieron dos hermosos hijos quienes son Alvin y Citragy Reséndiz. La hermana Yanet comenzó a ser evangelizada por su cuñada, aunque ella reconoce que era muy renuente aceptar el llamado del Señor. Y aunque ella era muy renuente, Dios abrió la puerta para que nuestro pastor, Nemuel Campos, continuara sembrando la semilla del Evangelio en ella. Como pareja, ellos reconocen que han pasado tiempos muy difíciles. Pero cuando Cristo vino a ser el centro de su hogar, comenzó allí la comprensión y la restauración. Comenzaron a ver muchos cambios. Comenzó a crecer la confianza. Sintieron que como pareja que estaba ya unida, esos lazos se iban unificando cada día más. Y ellos decidieron ir a las aguas bautismales para hacer pública su confesión de fe. Pero antes de eso, ellos unieron sus vidas a través del CD. En esta tarde, hoy nosotros como iglesia que cree en la restauración y que cree en el poder transformación de Dios, nos alegramos y celebramos con gran júmilo que Yanet Guerrero y Gregorio Resenden hayan venido a la casa de Dios para recibir la bendición del Señor y así unir sus vidas para siempre hasta que la muerte los separe. ¿No cree que usted que eso es un futuro duro? Déjame hacer un aplauso al Señor en esta tarde por lo que el Señor ha hecho. Gracias, porque esta boda para nosotros como iglesia no es una simple boda. Es un ejemplo de lo que Dios puede hacer en una pareja cuando ellos reconocen que Dios puede ser el centro de su vida y que Dios lo puede cambiar todo. Y en este momento vamos a empezar de esta manera el desfile en esta tarde. Esta tarde agradecemos a cada uno de ustedes por la paciencia que han tenido en tener los inconvenientes y en esta tarde tenemos encabezando muy contentos y felices, rebusando de alegría a Gregorio Resendiz junto a su querida madre, la señora Silvia Ortiz. Damos una aplausión. Gracias a todos. Por tanto, la biblia nosotros tenemos al hermano Arturo y la hermana Arcevia May. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Gracias! y la hermana Marlene Rodas. El lanzo en esta tarde lo van a portar la hermana Saúl y la hermana Alejandra Fautín en esta tarde. Los anillos los vienen portando en esta tarde Fenerico y Paola Decentis. Los bojiles que ya han puesto las velas las vienen portándole el mano. Alejo y la hermana Elizabeth Peñalosa. Viene portando el letrero en esta tarde anunciando la llegada de la novia, su querido hijo, Alvin Decentis. La florita tenemos a la hija de esta pareja de la niña Cicladi Vicentes. ¡Aplausos! 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 ¡Me amo! Amados hermanos y amigos, estamos reunidos en la presencia de Dios Y dejar a uno de ustedes como testigos para realizar un sueño de dos personas Estas dos personas, aunque por ley ya son esposo y esposa Ellos han tomado la buena decisión de reafirmar sus nupciales en una casa de Dios Y en la presencia de cada uno de ustedes como familia y amigos ¿Quién entrega a esta mujer? ¿Y quién la recibe? Y una mujer se casen Es un acto sagrado Es un acto que no se toma a la prisa O no se debe de tomar a la prisa El apóstol Pablo nos hace ver la trascendental De la unión de un hombre con una mujer Cuando compara este amor con el amor de Cristo hacia su iglesia San Juan nos hace ver que la iglesia es la novia de Cristo La escogida de entre todos los seres humanos Y que después del arrebatamiento de la iglesia Se han de celebrar las bodas más gloriosas que jamás se han visto Y esas son las bodas del Cordero Una vez más vamos a orar Dándole gracias a Dios Por esta celebración Una vez más Señor Venemos ante tu presencia Tú ves a tus hijos Señor Aquí en tu altar Señor Aquí en tu presencia Tú conoces los deseos de sus corazones Y la importancia En los corazones de ellos De estar aquí presentes este día Señor Para honrarte a ti Y para tener la bendición tuya Señor En toda área de sus vidas Te doy gracias Señor Amén Así le dejo lugar A la alabanza Alguien puede darle un fuerte aplauso a los novios Como todas las bodas Damos gloria y honra al Señor ¿Cuántos trajeron sus palmas? ¿Cuántos trajeron sus palmas para exaltarle? A su nombre A su nombre Vamos con las palmas Tú le diste a doble Un lenguaje por pecho Tú le diste a música para adorarle Estoy agradecido y quiero cantarte Estoy agradecido Quiero adorarte Tú me sirviste con un propósito Si me necesitaba que yo te adorara Estoy agradecido Quiero cantarte Estoy agradecido Y quiero adorarte Yo quiero ser un adorador Yo quiero ser un adorador Verdad la lusura de mi servidum Adorarte en espíritu y en verdad Yo quiero ser el Señor Un adorador Vamos apláudale fuerte al Rey ¿Cuántos saben que con Cristo todo es posible? Que den un grito de júbilo a aquellos que lo creen Por mí todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza es donde estás Nada es imposible Por ti mis ojos se abren Cadenas son rotas Cadenas son rotas Y yo viviré Por algo escríbelo Nada es imposible Y yo viviré Hoy celebramos tu nombre por tu grandeza Aquí conmigo Aquí conmigo estás Cadenas son rotas Y yo viviré Y yo viviré Por algo escríbelo Y yo viviré Creo en ti 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 Cristo Creo en ti 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 Cristo Creo en ti 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 Recibe nuestra adoración, aún en esta hermosa ceremonia Señor, queremos darte la gloria, porque solamente tú la mereces, tú eres digno de suprema exaltación, recibe honor Señor, recibe alabanza, te exaltamos Señor, te honramos en el nombre de Jesús, míralo conmigo, quiero conocerte. Quiero conocerte, cada día más a ti, entraré en tu presencia y adorar. Dígale, revelanos tu gloria Señor Jesús en esta mano. Revelanos tu gloria, deseamos y mucho más en ti, queremos tu presencia Jesús. Jesús, al que está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria. Sea la gloria, sea la honra y el poder. Pueden sentarse. Hermanos, todas las bodas son importantes y como pastor es un gozo realmente oficiar las bodas. Pero aquí nuestro hermano Gregorio y Janet, no es una queja, es algo que digo con alegría. A varios de nosotros nos ha costado tiempo de rodillas orando por ellos. Nos ha sacado lágrimas en tiempos, varios de nosotros pasamos tiempo aconsejando, visitando a esta pareja. Y que es lo que quiero decir, que todo vale la pena. Vemos los resultados del esfuerzo de muchos de nosotros y aquí están. Que de ellos nació, queremos tener esta boda en la iglesia. Y realmente es algo glorioso, es algo bonito. Ya les he comentado aquí a Janet y a Gregorio, les he dicho, no saben que gozo, que alegría hay en mi corazón. Cada vez que yo los veo a ustedes, las decisiones que han tomado, como se han motivado de servir en la iglesia. Realmente es un honor ser sus pastores. Y uno de ellos que invirtió tiempo en ellos, o puedo decir familia que invirtió tiempo en ellos, es la familia Mendoza. Y nuestro hermano Alexis, hoy en esta tarde, tiene una palabra. Un aplauso para nuestro hermano Alexis, ministro de Dios. Y nosotros somos que invitamos que él es parte de esta iglesia. Gracias, gracias, pastor. Que bueno que hoy están acompañando hoy a los hermanos en este acto muy importante. Amén. Hace 16 años yo tomé la decisión también de casarme. Aunque yo no sé, como el hermano Gregorio no sé, pero mi esposa fue quien me declaró a mí. No sé cómo sería. Igual, dice el hermano Gregorio, que fue igual. Amén. Entonces, hace 16 años yo también tomé esa decisión y no me arrepiento. Supe esperar en Dios. Y es bueno esperar en Dios. Amén. Es bueno esperar en el Señor. Bueno, hoy me tocó el privilegio de dar esta corta palabra. Un consejo. Amén. De una persona también que tomó esa decisión. Y que se ha mantenido por 16 años. Con la misma mujer. Amén. Pero no fui yo en Dios que sostiene mi matrimonio. Cuando Dios es el centro, las cosas cambian. Hay mejor comprensión. Hay felicidad. Pueden venir problemas. Pueden levantarse tormentas. Pero si Dios es el centro, nuestra casa se mantiene de pie. Porque Él es quien la sostiene. Amén. Vamos a ir a Génesis capítulo 2. Versículo 18 al 24. Amén. Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Amén. No es bueno que el hombre esté solo. Génesis 2. Versículo 18 al 24. Y dice así. Y dijo Jehová. Dios. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave del cielo y las trajo a Adán para que viese como las había de llamar y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes. Ese es su nombre y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo más para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová dijo Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán wow. Dijo Adán se maravilló porque de su costilla había salido la mujer y dijo entonces Adán en el versículo 23 dijo esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue porque del varón fue tomada por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Amén. Al leer estos textos hermano mío miramos que el hombre estaba solo en el huerto del Edén pero los animalitos tenían cada uno su pareja. ¿Verdad? Cada quien el 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 la gallina con su pareja y cada el león con su con leona pero el hombre estaba solo. Y dice la Biblia que Dios dijo no es bueno que el hombre esté solo y dice que lo hizo caer en sueño y abrió su carne y tomó una de su costilla y de allí formó a la mujer. Por eso hoy al que está soltero le decimos ya encontraste tu costilla ¿verdad? Y por eso hay veces al que aquí ya está casado y lo miramos solo le preguntamos ¿dónde está tu costilla? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque a cada uno Dios tiene una costilla que va a ser una ayuda idónea para con nosotros. Y yo creo que el hermano Gregorio ya le encontró su costilla. Ahora está completo. Amén. Ahora es una ayuda para él. Y dice que la sacó de la de 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 un lado de él de la costilla no la sacó de aquí no lo sacó de de la costilla para que esté a su lado. Siempre los dos ayudándose mutuamente. Y dice que Adán al ver la dijo esto es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto nos enseña que la unión de un hombre y una mujer en matrimonio no fue invento de un hombre. Amén. Sino que Dios mismo instituyó el matrimonio y esto es agradable delante de Dios. Hoy que se está haciendo esto, esto Dios está regocijando porque Dios instituyó el matrimonio. Aleluya. Y uno de los propósitos, uno de los propósitos por la cual Dios instituyó el matrimonio es para compañerismo y ayuda mutua. Ya lo demás queda en tercer plano. Pero dijo él, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Una ayuda idónea para que no esté solo. O sea que Dios el propósito del matrimonio es compañerismo y ayuda mutua. Miren, déjenme decirles esto. Los hijos se irán de casa. Pero ¿quiénes quedan? El viejito y la viejita juntos. Compañerismo los dos. Amén. Miren, otra cosa. La pasión se va a acabar un día. Como que no hay muchos amén. Se va a acabar un día. Pero el compañerismo y la ayuda idónea entre ellos, eso nunca se va a acabar. Yo he visto abuelitos agarrados de la mano, juntos caminando, tomándose un café. Amén. Entonces, el propósito del matrimonio es el compañerismo. Y yo quiero ver al hermano Gregorio, juntos siempre con hermanas, agarrados de la mano, aunque venga la adversidad, pero siempre juntos. A ver. El versículo 24 de la porción bíblica que leímos dice que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán una sola casa. Una sola carne, una sola carne. A ver. Como que se van a solidificar en una sola pieza. Dos mentes diferentes en una sola pieza. Una sola carne. Eso a mí me indica que eso es un pacto. Ahora, la definición de pacto, ¿qué significa? Mire, la palabra pacto viene del latín pactum. Es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración. Por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas ahora como puedo. El pacto es lo que hace, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Hoy se está haciendo un pacto, un compromiso delante de Dios. Ahora, ¿cómo puedo ser fiel a ese pacto? Déjenme decirle esto. De mi propia fuerza yo no puedo. Con mi inteligencia yo no puedo. Consultando al horóscopo tampoco puedo. Como le dije al principio, escuche esto. Dios fue el que instituyó el matrimonio. Por lo cual, para que seamos fiel a este pacto, Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. Y si nosotros con nuestras vidas le honramos, Él se encargará de honrar nuestro matrimonio. El problema que está pasando hoy en día es que estamos invitando a Dios a la boda, pero no lo estamos invitando a que se quede en nuestros hogares. Pero cuando Dios ocupe el primer lugar en nuestros corazones, pase lo que pase, el matrimonio se mantiene unido. Escuchen esto. Dios, más diferencia de carácter, igual a unidad de matrimonial. Dios, más cambio de figura, que va a suceder, la figura va a cambiar. Uno lo vamos a poner más gorditos. Ya no vamos a ser galán, sino galón. Amén. La esposa ya no va a ser costilla, sino chamorro. Ay, no, no, no. O sea, las cosas van a cambiar, pero si Dios es en el centro, el matrimonio se va a mantener unido. Aunque haya diferencia de carácteres, pero si Dios es el centro, va a haber compresión. Amén. Si están conmigo. Mire, cuando Dios es el centro, más problemas financieros, el matrimonio se mantiene unido. Con Dios ocupando el centro de nuestras vidas, aunque venga las tentaciones, venga lo que venga, podremos permanecer unidos. Aunque mire con Dios en el centro, con Dios en el centro de nuestros corazones, aunque nos salgan patas de gallo en nuestros ojos, en nuestra cara, eso no va a causar ningún problema. Siempre vamos a estar unidos. Dice Santiago 4.7, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Amén. Con Dios en el centro de nuestros corazones, escuche esto, el orgullo se hace a un lado y se pide perdón. Amén. Qué difícil es pedir perdón. A veces se interpone el machismo. No, yo soy el hombre de la casa. Yo aquí soy el que mata. Ella tiene que venir a mí. Pero cuando Dios es el centro, mi hermano, uno se doblega y va ante la esposa y le dice discúlpame, alzó riján. Dame un beso. Y la esposa, como tiene a Dios, también le dice no te preocupes, sigamos adelante, echemos la gana, continuemos, porque lo que hicimos un día fue para toda la vida. Amén. Entonces, aquí el punto principal es que Dios sea el centro. Y miren, muchas veces hoy en día muchos de afuera no están creyendo en el matrimonio. No están creyendo. Pero hoy aquí hay dos personas que están creyendo en el matrimonio y están poniendo a Dios como el centro para que Él los guíe a toda verdad y a toda justicia, para que Él sea el que los sustente en medio de situaciones difíciles. Termino con este texto bíblico en Salmos 127.1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Les repito nuevamente, si Dios fue el que instituyó el matrimonio, Él no puede ocupar el segundo ni tercer lugar. Él debe ocupar el primer lugar en nuestras vidas. ¿Queremos ser matrimonios exitosos? Dios tiene que ser el centro de nuestras vidas. Amén. Dieciséis años casado con la misma mujer. Pero Dios ha sido el centro de mi vida. yo le dije a Dios mi casa y yo serviremos al Señor. Amén. Y hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Y el mismo Dios que me ayudó a mí le puede ayudar a cualquiera, a todos, el que decide tener a Dios como el centro de su hogar. Dios le bendiga en esta tarde. que Dios le siga bendición a esta pareja. El éxito lo da a Dios. Amén. Amén. Linda palabra. No sé cuando dijo que nos convertimos de galán a galón, no sé por qué me volvió a ver. Y luego volteó para allá. Pero y luego dice que se va a pagar o se va a aplacar o se va a acabar la pasión. Yo me quedé callado. Mi esposa dijo no. Yo dije a la edad de 100 Abraham todavía tenía pasión. A la edad Sara a la edad de 90 dio a luz a un hijo la pasión no se va a acabar. Si ellos pudieron también nosotros podíamos. Amén. Cuando Cristo es el centro yo sé que con los años algunas cosas se cambian. pero yo les puedo decir algo con mucha seguridad nuestro hermano Alexis hablaba de 16 años yo les puedo decir que tengo 17 años de un matrimonio lleno de amor de Cristo. Tengo 31 años de casado pero por muchos años cuando Cristo no era el centro era un matrimonio donde había pleitos había engaños había desconfianza pero cuando Cristo vino a nuestras vidas y Él tomó el lugar centro de nuestras vidas hay un gozo que no se puede explicar y así seguimos luchando y le doy gracias a Dios por mi ayuda idónea que yo tengo siempre a mi lado y ese gozo esa felicidad es lo que deseamos para cada uno de ustedes que tienen su matrimonio que tiene su esposo su esposa no siempre es fácil no siempre es fácil pero como dijo nuestro hermano Alexis uno lucha diferente puede haber desacuerdos pero tenemos que llegar a un acuerdo porque Cristo es el centro en la cultura hispana por costumbre se presentan ciertos artículos en una boda y esos artículos tienen mucho significado la primera que se va a presentar y para bien lo más importante es la Biblia pueden pasar los que tienen la Biblia dármelo por favor gracias ¿por qué digo que para mí eso es lo más importante? les voy a presentar quiero que los dos lo tomen ya se lo puede cerrar quiero leer solamente unos versículos de muchos quiero leer algunos que nos demuestran la importancia de lo que es la palabra de Dios en San Juan nos dice el que tiene mis mandamientos y los guarda ese es el que me ama y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él le dijo Judas no Escariote otro Judas le dijo Señor ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él cuando tú amas a Dios obedeces su palabra y Dios viene y hace morada de lo que estaba hablando nuestro hermano Alexis el centro Él viene a morar lo invitamos Él es parte de nosotros yo no voy a ningún lado si Cristo no está conmigo esa es la certeza que yo tengo otra palabra nos dice de cierto de cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte ¿cómo es eso? ¿cómo que nunca vamos a ver muerte? la carne va a llegar a la tierra un día si Cristo no viene pero nuestro espíritu siempre va a estar en la presencia de Dios voy a pedir que los dos se pongan de pie voy a pedir que los dos tomen la Biblia se miren se voltean el uno al otro y realmente pueden retirar las sillas ya porque se van a mantener parados al resto de la ceremonia quiero que los dos cogen la Biblia pongan su mano derecha cada uno Gregorio tu primero y Janet sobre la mano de él yo voy a hacer una oración yo pido que ustedes hagan una oración ustedes mismos Señor en esta tarde Señor que esta palabra Señor nunca nunca Señor sea parte de ellos que ellos en tiempos de angustia buscan tu palabra en tiempos de problemas buscan la palabra en tiempos de alegría busquen la palabra en tiempos de rúbilo busquen la palabra que entienden Señor que la palabra Señor que tú nos has dejado es nuestra guía mientras nosotros estemos en este mundo y que lo escudriñen que lo leen cada noche juntos que el siempre Señor lo mantenga en su corazón gracias te damos amén pueden préstame la Biblia yo quiero que se mantengan detenidos de la mano quiero que se miren el uno al otro en sus ojos sin reírse es bueno reír es bueno tener eso yo voy a comenzar con la cabeza de hogar si alguien no lo sabía eso es Gregorio es la cabeza de hogar y si estás de acuerdo conmigo yo quiero que tú repitas estas palabras después de mí yo Gregorio de nuevo y para siempre te tomo a ti Janet como mi legítima esposa para que los dos seamos uno solo desde este día en adelante prometo estar contigo durante tiempos de bien y también si vienen tiempos de mal prometo amarte y cuidarte y también prometo estar contigo y solo contigo hasta la muerte no se pare Janet si estás de acuerdo conmigo quiero que repitas estas palabras yo Janet de nuevo y para siempre te tomo a ti Gregorio como mi legítimo como mi legítimo esposo yo te prometo que te seguiré siendo una esposa fiel prometo amarte y cuidar de ti prometo ayudarte obedecerte y siempre estar a tu lado mientras que Dios nos da la vida lo siguiente que se va a presentar son las hadas y los que tienen las hadas por favor pasen los pueden dar por favor estas arras tienen aún diamantes alrededor hermosos Gregorio te los voy a poner en tu mano esas arras representan todo lo que ustedes tienen hoy en día muchos matrimonios fracasan por razones de finanzas algunos dicen esto es mío y a ver como tú le haces ponte a trabajar más algunos dicen yo trabajo para ir a las tiendas y cuando hay suficiente es para que los dos disfruten de lo que tengan pero una cosa sí que nunca deben de pelear lo que Dios les da Dios es el Dios del oro y la plata él es el que da él es el que quita depende de ustedes como ustedes manejen lo que Dios pone en sus manos Gregorio yo quiero que tú se le pases todo a Janet simbolizando que todo lo que tú tienes se lo das a ella ella dice gracias pero ahora también confiando en el esposo que tú tienes dices todo lo mío también es tuyo voy a pedir que pongas todo menos uno quédate con uno esto es del Señor yo me quedo con esto voy a pedir a los que van a presentar el lazo que vengan y pongan el lazo sobre ellos ya te lazaron este lazo los tienen unidos representando que siempre van a estar unidos aunque esté este lazo sobre ustedes o no ustedes siempre se van a mantener juntos el centro de este lazo hay un nudo ese nudo representa lo más fuerte se puede desenvolver se puede desatar ese nudo no fácilmente pero si se puede desatar si ustedes lo quieren hacer pero ese nudo se debe de mantener amarrado siempre y ojalá que ustedes nunca pongan el esfuerzo para desatar ese nudo que lo que ustedes hagan es de que en vez de en cuando vengan a chequear ese nudo y ver que todo esté bien y si ven que se está rompiendo un poco le comienzan a coser ahí comienzan a arreglar cualquier problema que pueda causar que ese nudo ese nudo se desate y si ustedes trabajan lo más que ustedes pueden para que nunca se rompe buscando de Dios primeramente yo sé que ustedes siempre van a estar viviendo de en gloria 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 y en gloria yo creo que ustedes tienen algunas palabras que se quieren compartir solo te quiero decir aquí frente a todos que llevamos 13 años de conocer un poquito más pero los últimos dos años desde que estamos aquí en la iglesia es como haberte volvido a conocer y estamos mejor Dios está con nosotros y por lo mejor que pudimos hacer hace 13 años me subí a un autobús que no sabía exactamente donde me iba a llevar y lo jala con mi papá hoy me subí a un autobús que sé dónde va que el que lo maneja es Dios que feliz con mi papá me va a dar que me va a llenar de más amor y de más felicidad y que estos últimos dos años sean el comienzo de otros 13 o lo doble o lo triple según sea la voluntad de Dios estando bien con mi familia que está aquí y contigo yo sé que no solamente era yo los que los visitaba pero en una visitación con ellos me decía Janet pues yo estoy lista para casarme pero cuando él quería yo le dije que no y ahora yo quiero y él me dice que no le decía pero si los dos han querido en un momento digan que sí ahora digan que sí y Gregorio lo pensaba lo miraba muy pensativo y una cosa que me dijo nunca se me va a olvidar que su esposa decía que ella nunca iba a cambiar o que nunca iba a dejar de sus pensamientos yo miraba a Janet que era la primera que buscaba de las cosas de Dios lo que Gregorio miraba imposible me gusta esa palabra imposible porque Dios dice para mí no hay nada imposible y por el testimonio de ella yo creo que los frutos de ella yo creo que Gregorio dijo yo quiero también eso primero bajó Janet a ser bautizada y luego Gregorio después dijo yo también para mí hay un gozo que no puedo explicar cuando yo veo esta pareja realmente vale la pena el esfuerzo que invirtiemos a otras personas dale un fuerte aplauso al señor voy a pedir los que tienen los anillos por favor si me lo pueden desatar de ahí por favor y prestarme solamente los anillos yo batallo mucho con la biblia nos dice que cuando Dios hizo un pacto con noé puso en el cielo el arco iris como señal del pacto y dijo lo veré y me acordaré del pacto perpetuo y así mismo es bueno tener una señal que nos recuerda de este solemne convenio nupcial ustedes dos han escogido este anillo como uno de los señales de su matrimonio el anillo es hecho de metal precioso si le buscan un comienzo o un fin no lo van a encontrar no hay un fin y un comienzo y así es el amor que Dios tiene para con nosotros un amor sin fin un amor que es para siempre y cada vez que ustedes vean esos anillos que los tengan puesto o no recuerdan el pacto que ustedes están haciendo delante de Dios Gregorio voy a pedir que tú pongas el anillo en el dedo anular y repite esas palabras después de mí con este anillo me vuelvo a casar contigo y todo lo mío ya es tuyo y por este acto declaro delante de Dios y delante de estos testigos que te tomo como mi esposa y que te seré fiel esposo ponelo y Anel pone el anillo en el dedo anular de Gregorio repite esas palabras con este anillo doblemente seamos nuestros votos yo te recibo como mi esposo y te prometo ser fiel esposa ahí es un buen lugar para un fuerte aplauso voy a pedir que si se pueden voltear así amarados todavía voltean y mírenme a mí por favor y voy a pedir a los padrinos de cojines que vengan y los pongan acá los cojines pueden representar muchas cosas pero yo sé que ustedes ya tienen tiempo en la iglesia y aunque ya no están pero hay algunos cojines aquí en el altar para ayudar un poquito las rodillas cuando doblamos y oramos y para mí eso es lo que eso representa el tiempo que ustedes van a dedicar en oración no los voy a hacer que se inquien y doblen para abajo pero si es lo que eso representa el tiempo que ustedes dedican y mejores si ustedes pueden dedicar tiempo juntos orar juntos invitar a sus hijos a orar juntos siempre manteniendo ese nudo saludable nuestro hermano Alejo tiene una palabra y luego una oración amén gloria a Dios le damos gracias a Dios por la vida de ustedes es un honor muy grande el poderlos ver aquí en este altar haciendo las cosas como Dios manda y aproximándose a una bendición más grande que Dios tiene para su matrimonio y yo voy a hacer una oración por ustedes extienda su mano para acá padre en el nombre de Jesús te doy gracias por la vida de Yanet y de Gregorio señor padre que hoy en esta hora se están uniendo en matrimonio cada día alrededor del mundo la cifra de divorcios aumenta pero yo declaro en esta hora en tu nombre Jesús que ellos nunca formarán parte de esta estadística yo te pido en esta hora señor que el amor y la comprensión y el respeto van a reinar sobre ellos y su hogar padre que nada ni nadie podrá separar lo que hoy tú estás uniendo padre que no habrá cortes no habrá finanzas no habrá personas que tengan la capacidad de disolver este matrimonio en el nombre de Jesús yo te pido padre y nos unimos como congregación a pedir que la bendición de lo alto y la protección tuya esté sobre su casa como estaba sobre la de Job padre guárdanos y que sea un matrimonio duradero un matrimonio saludable y que lo único que los separe sea cuando tú los llames ante tu presencia señor que creemos que faltan muchos años amén voy a pedir a nuestro hermano Saúl y Alejandra que pasen y quiten por favor el lazo también como símbolo de este matrimonio han escogido las velas que representan dos vidas distintas que aunque ya eran esposo y esposa pero eso simboliza la luz que ha entrado a sus vidas cuando ustedes encenden estas velas yo lo veo como la luz que llegó a ustedes y veo el centro que simboliza la vida que ustedes ahora van a tomar juntos en todo ya lo han están hecho pero también lo veo como Dios que es el centro de sus vidas si pueden pasar que es el centro de mi vida alejo en mi ser voy a pedir que todos se pongan de pie y vean lo que esto representa y mientras que ellos se van acercando a encender esta vela del centro yo quiero el apoyo de cada uno de ustedes con un aplauso comienzan a aplaudir que es el centro de suerte que es el centro Como pastor de la iglesia Sinaí Yo pido que Dios los bendiga y los guarde Que Dios haga resplandecer sobre su rostro, sobre ustedes Y que Dios tenga misericordia y les concede siempre paz Por cuanto se han declarado sinceramente su deseo de ser unidos en matrimonio Primero delante de las autoridades civiles y ahora delante de Dios Ahora como pastor de la iglesia Sinaí Los vuelvo a declarar esposo y esposa En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo Lo que Dios ha unido, que ningún hombre los separe Gregorio Puedes volver a besar a tu esposa Una vez más, un fuerte aplauso por este matrimonio Que mis sueños de ellos se ha organizado este día Gracias Aleluya Aleluya ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a escuchar mucho de la pizza. Pues sí me oyen. Empezamos tarde. Y yo sé que a veces yo amoante Pero gracias a los que están Gracias A todos los que VIñ ron de lejos A los que nos ayudaron y a los que nos siguen ayudando y a todos los que nos están apoyando desde la cocina Este es el último detalle desde ayer en todo en las canciones en las alabanzas En el mínimo detalle hermana esta lista eso, como que hay detalles que no se pagan a veces con decir solamente gracias y pues los quiero mucho, gracias porque aparte de mi familia de sangre se han convertido en unas personas de mi familia en Cristo y yo no pensé que hubiera tanta unidad y personas tan diferentes que el mundo tiene allá afuera y si hay, y gracias. Muchas gracias a todos por haber venido les agradecemos de verdad que nos hayan ayudado en todos los que nos ayudaron sabemos que sin la ayuda de todos los que nos ayudaron pues no hubiéramos podido solos muchas gracias ¿ya? yo no sé cómo se hace y nosotros vamos a ver cómo se hace ¿qué se tiene que hacer? ¡Felicidades! ¡Sí! ¡No, no padres novios! ¡Pero funciona! hasta no padres novios también ¿sabes? ¿esHoldos? ¿de todos los ojos? Era broma hermano, dame la copita No se ve más la botella por favor Tengan la Marvin con la botella La hermana quiere todavía compartir su ramo Pero antes del ramo nada más vamos a hacer un juego Y ya el ramo, entendemos que algunos ya llevan prisa Pero aunque estén casados Aunque estén casados Quieren que pasen ese ambiente con ellas de ramo Para que se vuelvan de que sea Igualmente Ya el que se gana esto le doy la libertad El que se gana esto le da la libertad El que se gana esto le da la libertad ¿Sabes qué se va? No, no le hagas tanto ¿Sí? Ahí va ¿Se va a tomar aquí? ¡Una! ¿Se va a tomar aquí? ¡Dos! ¿Vas a tomar? ¡Abas con la cara! ¿Sí? ¿Se va a tomar aquí? ¿Se va a tomar aquí? Ajá, ok ¡A más o menos! ¡Aaah! ¡A aah! ¡Vamos! ¡A aah! ¡A una! ¡A dos! ¡A Effet! ¡Aplausos! ¡Vaya! ¡Vamos a... ¡Vamos a recoger! ¡En la mano! ¡En la mano! ¡Por cada dola! ¡Va a avanzar un paso! ¡Aplausos! 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 Son 100 dólares! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aplausos! La hermana la dejaron atrás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, los monos! ¡Vamos, los monos! Vámonos, los monos! Debe de ganar la esposa, la novia en esta hora, se debe de ganar. Vamos, ya se emparejó la esposa. ¿Cuánto? ¿Cuánto? No, ese se cuenta por diez, así que... ¡Vamos, vamos a perder, vamos a perder a los cuatro! ¡Vamos, el novio va perdiendo! ¡Vamos, le faltan diez pasos! ¡Aquí está el honor, aquí está el honor! ¿Él lo paró? Gracias.